¡Suscríbete al canal! Es muy importante el partido que viene para mantenernos ahí y seguir aspirando a estar en los cuatro lugares, como bien lo dices, si no es así pues podemos caer hasta muy abajo, creo que es lo que importa y si hay que cambiar rápido el chip, ahorita ya está completamente cambiado, ya estamos pensando en el partido del viernes que va a ser muy importante para seguir estando como digo en los cuatro primeros. ¿Las conclusiones que ustedes sacan también son aplicables para el partido del viernes? Sí, por qué no, por qué no sabemos que también lo que nos jugamos en el torneo y lo que queremos, como al igual lo que fue la Conca Chávez, que creo que a pesar de que sí no tuvimos un gran partido, pero sabemos que será más semifinal, sabemos que ya estamos en la final, que se peleó a muerte como dicen y que también el rival cuenta. El tema de buscar en un cuarto lugar, ¿sí se practica en el torneo? Sí, por qué no, como les dije la vez pasada, creo que hay que aspirar siempre a más y lo que queremos nosotros es estar entre los cuatro primeros y por qué no ser líderes, sabemos que estamos ahí y que pelearemos hasta el final por conseguirlo. Es un equipo fuerte, pero también como que ha caído un poquito, pero sabemos que son muy capaces y sabemos del potencial que tienen con Ciña, con el Negrito Estefanameño, con mucha gente, con Esquivel, creo que sabemos de su potencial, pero también no hay que preocuparnos tanto por el rival, hay que ocuparnos de lo que hagamos nosotros y de tratar de que sea un mejor partido y tratar de por qué no estar ya más tranquilos, más tranquilos y conforme a la definición y pues no preocuparnos tanto por defender porque al final terminamos sufriéndolo. Muchas gracias, sin perder, ¿no? Sí, queremos seguir haciendo más historia, ¿no? ¿Qué es el desempeño del equipo? ¿Cómo lo ves en el sistema de torneo? ¿Qué le hace falta dar? ¿Qué le hace falta dar? ¿Qué le hace falta dar? Bueno, yo creo que Santos puede dar mucho más, sabemos de lo que somos capaces, sabemos del potencial del equipo y creo que va a cerrar muy fuerte para entrar con toda la liguilla, ¿no? ¿La persona del Cáscara, en el caso de Luz, ¿no? Sí, claro, yo creo que no me siento titular, yo creo que trabajo para hacerlo y para lo que el técnico decide, y sí, por qué no, siempre es un sueño de todo jugador pensar en la selección y así seguimos pensando todos, ¿no? Por lo que estamos aquí, ¿listo? Gracias. Hola, Luis.